Viajala en tiempo con la nueva incubadora Podrás obtener estos aspectos en el siguiente orden Viajero dorado del tiempo Viajera dorada del tiempo Viajero zafiro del tiempo Viajera zafiro del tiempo Viajero oscuro del tiempo Y la viajera oscura del tiempo La nueva incubadora Viajeros del tiempo Estará disponible del 19 de diciembre al 16 de enero El viaje en el tiempo también llegará al arma royal Con tus diamantes podrás obtener el aspecto Viajeros del tiempo para la Thompson Con más 2 de rango pero menos 1 de munición El nuevo arma royal estará disponible del 22 de diciembre al 12 de enero Un increíble nuevo aspecto llega a la ruleta mágica Usa tus diamantes para realizar giros e intentar ganar las recompensas disponibles Como los aspectos caza recompensa cibernético para tu personaje y la AUG Recuerda, con cada giro aumentará el precio Pero también las probabilidades de obtener el premio mayor Podrás participar en la ruleta mágica caza recompensa cibernético del 16 al 22 de diciembre Tenemos un emocionante evento y un premio que llegará a Latinoamérica Antes que a cualquier otro lugar Veamos cómo puedes participar en Corredor Nocturno Realiza giros con tus diamantes para canjear tokens y obtener recompensas Como el paquete Corredor Nocturno Y el puño de hielo que se estrenará en nuestra región El evento Corredor Nocturno estará disponible del 18 al 25 de diciembre El evento Corredor Nocturno